Vamos a otras cosas en materia de salud, pero que tienen que ver con el ejercicio y estamos como muy interesados en el ejercicio, siempre yo creo que deberíamos estarlo, pero bueno, recuerdan que les platiqué que estuvimos presentes en el Ilúmínate con Yoga 2019, como cada año, es un evento que hace esta marca de gimnasios, Sports World, y bueno, estuvimos allá en el cerro de Tepozteco, en Tepoztlán, en esa zona tan maravillosa, rodeada de esos cerros tan tranquilos, y bueno, hicimos yoga de varias formas, acroyoga, y bueno, hay cualquier disciplina diferente en yoga, pero bueno, el origen es la yoga, y ahí tuve la oportunidad también de platicar con Elisa Brienza, ella pues es experta en yoga, da clases de yoga, ahí en estos gimnasios, también trajeron a México una tabla como esta escóncava, y parece la tabla del snowboarding, mi queridísima gris, nada más que esta escóncava, entonces te paras en las esquinas, y empiezas a hacer posiciones, la verdad es que está muy interesante, esa clase ya la tienen en Sports World, pero vamos a conocer un poquito de la disciplina de la yoga en voz de esta mujer, le decía yo, Elisa Brienza, multinivel en materia de yoga, escuchemos. Pulso Saludable Deportivo Buenas tardes, segundo año consecutivo, me encuentro con Elisa Brienza, italiana, en esta parte de allá, la clase de pareja, y hace rato platicamos, Elisa, sobre la importancia del yoga, pero que te forma una pieza de empoderamiento, de seguridad, de honestidad, de trabajo en equipo, entonces estos valores, además te estás adelantando al cuerpo, y eso lo puedes llevar al trabajo, ¿cierto? O a la vida casi bien. A la vida. De hecho, bueno, mucha gente piensa que yoga simplemente es una sana posiciones, posturas, en verdad, yoga como primer paso son los principios éticos, o sea, ético, hace a ti mismo, pero también hace el grupo, ¿no?, en el turno en el cual tú vas a vivir, entonces, como primera cosa, yoga es ético, y de ahí luego llegamos a la parte de la pranayama, la respiración, asana, que son las posiciones, y la meditación, claramente, entonces, yoga está hecho de varios pasos, te dicen ocho pasos, ¿no?, de la shtanga yoga, y lo que tú me dijiste, una cosa importante, es que trabajamos el cuerpo, pero yoga, en verdad, a mí me gusta más decir que vienes a trabajar la mente, el cuerpo en extensión de tu conciencia. Cuando terminas la clase, en verdad has trabajado una parte mucho más sutil de ti, que usualmente con otro tipo de ejercicio de un trabajo, y entonces, cuando se inicia a mover esta conciencia, se inicia como a despertarse, te pregunta, si hay gente que lo oye, ya no regresa, y hay gente que le da miedo, ¿no?, y hay gente que... Que hay que trabajar contigo mismo más. Es mucho trabajo, es mucho trabajo, y luego hay otras personas que dicen, oye, algo se está despertando, necesito ir, por eso que los yoguis luego se vuelven adictos. Y además, esta interacción que haces hace rato, que está acá con algunos de los entrenadores, y el reto es de ti hacia ti, no es como en otras competencias que estás compitiendo con el otro, pero aquí es contigo mismo. De hecho, la mirada, muy importante, nosotros le llamamos el drisdi, que es la mirada de niño. La mirada siempre va hacia un punto de tu cuerpo, al horizonte, nunca estás mirando a un compañero. El tapete es como un lugar sagrado, el tapete, y es correcto, el mar, y no quieres ir más allá, y no importa qué pasa del mar al largo, porque ese es tu mundo, y tú estás ahí contigo, en esta compañía, ¿no?, de ti mismo. Claro, y bueno, Sports World, algo, una de las marcas más emblemáticas en el país, una marca que yo quiero mucho, y ¿cuántos años están naciendo este... Ilumínate, son ocho años, y yo aquí estoy con ellos desde tres, desde hace tres años, y seguramente seguirás tu ejércate, Postla, en un lugar maravilloso, que se presta muy bien, y hoy una novedad, Fly, 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 ya lo hicimos en una tabla, que es como semi, ¿es cóncara? Es cóncara, dependiendo del lado que la giras, es como como convexa, porque al final la trabajaste de los otros trenes, así es. Cuéntanos un poquito cómo es la idea de... Pues, es muy linda la idea, porque el año pasado, es la empresa que siempre busca novedades. Entonces, se fueron en Italia a la Remini Wellness, que es la Expo Internacional de Wemes, yo creo, una de las más famosas en el mundial, y ahí encontraron a Genaro Cietola, el creador de la tabla. Genaro Cietola tiene un sistema que se llama El Cuerpo Que Vuela, Body Fly, y tiene en ese sistema el Fly. Entonces, me encantó a Scoreboard, dijeron, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a hacer un intento? Como yo soy italiana, me dijeron, ¿qué tú? Necesito una maestra de yoga, que tome la certificación, voy a tomar la certificación, y a ver tu opinión, ¿qué opinas? Fui a mi tierra, y tomé la certificación, y me encantó, o sea, aparte no la conocí, entonces, cuando empecé a usar la herramienta, fue increíble, y sentí la bondad de la herramienta, porque tiene bajo un parque de nivel articular, te permite hacer cardio, trabajo cardiovascular, te permite hacer fuerza, te permite hacer flex, muchísima flex, resistencia, y todo por la respiración, porque siempre estamos enfocando el trabajo al wellness, a la respiración. Entonces, una novedad increíble, que ahora tenemos solo en dos Sportboard, ¿en cuál? Feliz Cuevas y Malacá. Muy bien, ¿y los horarios de la clase? Sí, tenemos varios horarios, se puede revisar en la aplicación, se tiene la aplicación, ahí están nuestros horarios, o de toda forma, casi diario hay clase, ¿quieres que te diga nuevos horarios? Sí, los lunes a las 6 de la mañana, en Malacá, conmigo, a las 5 de la tarde, mismo lunes, con otra maestra. ¿Cuánto dura? 45 minutos, sí, lo que hicimos, fueron 40, 40, en este caso, le queremos dar una muestra de todo lo que se puede hacer, principalmente, nuestra rutina está armada con música, y vamos a seguir peleando un poquito el beat a veces, a veces nos salimos, dependiendo del tipo de trabajo, y usualmente trabajamos en pelataba, en forma córcoba, convexa, y luego hasta la levantamos, solo pudimos dar todo, digamos, porque teníamos, hasta metimos tres clases, eran dos, y tuvimos que meter tres, pero que bueno, pues le gustó mucho. ¿Qué te gustaría decirle a la gente que todavía está, pues, insegura, y necesitan hacer de yoga una práctica cotidiana? A lo mejor, como bien dices, tal vez no es el deporte que más te gusta, pero sí vale la pena hacerlo por lo menos una vez por semana o cada mes, para que trabajes, como dices, no solo el cuerpo, sino también la conciencia, ¿no? Mira, te puedo corregir, no es deporte, es disciplina. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la disciplina es un cambio total en tu vida. O sea, deporte yo puedo decir, ok, yo voy a correr, hago deporte, hago cosas, pero claro, me cambia también mi rutina, pero el yoga trabaja mucho a nivel mental. Es integral. Es integral, entonces es una disciplina. Yo siempre digo, déjate abrazar por el yoga. Tú abrázalo un poquito y él te va a abrazar mucho más, ya no te va a soltar. Hay muchos estilos de yoga, muchísimo, hasta yoga, vinyasa, ashtanga, aquí están dando un yoga somático, por ejemplo. Entonces, a veces llega una persona muy tensa, ha pasado, que va a una clase de somático y no le gusta porque no va con su personalidad. Por eso dicen, yoga es para dirigir eso para dormir y ya no regresa. Entonces, yo me lo recomiendo de explorar varios estilos, porque hay un estilo para todos. Yo, por ejemplo, doy un vinyasa, mezclado con ashtanga, es muy dinámico, de hecho, casi todos mis alumnos son gente que hace triatlones, hay momentos, es bastante fuerte, la práctica que yo doy. Y además, cuando corres, tienes que también entrenar con la flexibilidad porque correr te hace rígido, ¿no? Claro, muy rígido, la bicicleta, y hasta mis alumnos me han dicho, gracias a las clases de yoga, he mejorado mi respiración, aguanto mucho más, sobre todo me enfoco, a donde quiero llegar, a veces mi mente es desesperada, a veces mi mente es desesperada, y entonces, ven a yoga, busca tu clase, o sea, mira, hay 10.000 estilos, seguro uno te va a gustar, uno, de nuevo, te va a gustar. Y además, finalmente, ¿cómo hacen los usuarios? Porque también entiendo que pudiera ser algo que esté interesado que pueda venir el próximo año, ¿cómo hacen esto? En Illuminate, está abierto a todos. A todo el público, se pueden registrar en la página del INE, que se empieza a revisar. En la página, o directamente pueden ir al Spoonwork, que le queda más cercano, y pagar la recepción, cuesta lo mismo. Si eres usuario o no usuario, cuesta lo mismo, para venir a probar. Entonces, lo tienen amigos, amigos de Pulso Saludable, de nueva cuenta, estamos aquí, transmitiendo completamente en vivo, y recuerden que el yoga, no solamente es una parte, para mover el cuerpo, si ya lo decía Elisa, es una disciplina, es algo integral, entonces, dénse la oportunidad de practicarlo, y si no, bueno, vengan el próximo año, a Illuminate con Llega. Gracias. Gracias, Namaste. Adiós. Para saber más, estiramientos, seguramente en más de una ocasión, has sentido unos deseos, casi incontrolables, de estirarte. ¿Cierto? Si esto sucede, no lo tomes a la ligera, y obedece a tu cuerpo, pues esas ganas de estirarte, es la forma que él tiene, para decirte, que ya no puede más. Estirarte, hará que tu metabolismo, y flujo sanguíneo mejore. El oxígeno fluirá mejor por tu cerebro, y tus músculos se relajarán, proveyéndote de una deliciosa sensación de bienestar. Visita nuestra página en línea, www.pulsosaludable.com